Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Verónica y hoy os traigo la lectura conjunta entre tonos de gris. Hace un par de semanas Chris Lightwood, del canal Chris Lightwood y del blog Aquellas Pequeñas Cosas, publicó una entrada en su blog donde hablaba de libros que quería leer pero que siempre por un motivo o por otro acababa posponiendo su lectura. Entre esa serie de libros se encontraba este, entre tonos de gris, de Ruta Zepetis, el libro que yo también tengo pendiente de leer y que me pasa una cosa muy similar a ella, que cada vez que me acuerdo de que lo tengo pendiente y que digo, pues me voy a poner a leerlo, luego miro las estanterías, veo otro que en ese momento me llama más la atención y al final acabo posponiendo la lectura de este. Entonces lo escribí y le dije, ¿por qué no hacemos una lectura conjunta? Y así ambas lo podemos borrar ya de nuestra lista de pendientes y lo leemos de una vez por todas. Me dijo que sí y bueno, podréis encontrar un vídeo también en su canal donde va a hablaros de esta lectura conjunta. La lectura conjunta comenzaría hoy, que es 6 de abril, y acabaría el próximo 19 de abril, que si no me equivoco es domingo. Es decir, contaríamos con dos semanas para poder leer el libro. Es un libro bastante fino, como podéis ver, no llega a las 300 páginas, está dividido en tres partes, y hemos decidido leerlo cada una a nuestro ritmo. Tanto Cris como yo vamos a utilizar en las distintas redes sociales, principalmente en Twitter, pero también en Instagram o en Facebook, el hashtag LCEntretonosDeGris. Es un hashtag muy sencillo, muy fácil de recordar y de utilizar, así que si os animáis a participar, aparte de dejárnoslo aquí en la cajita de comentarios, tanto del canal como del blog, pues podéis utilizar el mismo hashtag para ir compartiendo opiniones de la lectura, de los personajes, de cosas que pasen durante la historia, y que os apetezca compartir con el resto de participantes a la lectura conjunta. De esta forma, pues va a ser una lectura más amena y mucho más dinámica, porque se van a poder compartir opiniones con otros participantes. Finalmente, si os animáis a participar, lo único que se os pediría es que al final de la lectura, pues nos dejarais un comentario. Podéis dejar un comentario a través de Twitter, con una opinión final, como ya hicimos en Cenizas, con el hashtag LCEntretonosDeGris, y lo que os haya parecido, un breve resumen. O si publicáis una reseña porque tenéis un blog, pues también podéis publicar la reseña y con el hashtag tuitearlo, para que nosotros podamos leerla y tengamos más o menos una idea de lo que os ha parecido el libro. Y sin nada más que añadir, espero que os animéis a participar. Yo creo que este libro y la autora merecen mucho la pena, tienen muy buenas críticas en Goodreads y en muchísimos blogs que ya lo han leído. Así que espero que os animéis y os deseo un feliz día, unas felices lecturas, os mando un besazo enorme y nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Adiós. ¡Gracias! Gracias.